Jorge, ¿cómo estás? Yo bien, ¿vos cómo estás? Yo bien, bien, la verdad que bien. Dentro del panorama estoy bien. Bueno, acá está César, que nos contó un poco todo. Todo el derrotero desde el viernes a la noche hasta el sábado. ¿Cómo fue todo? Sí, conozco al doctor César Juricic. Sí, sí. ¿Vos viste lo que ha aprendido? Soy una esponjita. Sí. Increíble, mira. Nos dio una lección sobre lo que te sucedió y sobre la enfermedad. Bueno, ¿cómo estás hoy, no? Mañana va a ser una semana que se te despertó todo esto. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás en terapia intermedia? Estoy en terapia intermedia. La verdad que estoy bien. Lo que pasa es que todavía no se ha instalado totalmente la enfermedad. Entonces no sabemos hasta dónde puede evolucionar. Entonces, en principio, al primer síntoma se me empezaron con la medicación y, bueno, ahora hay que esperar. Hay que esperar el estadio final y a partir de ahí empezar la recuperación. A ver, esto es importante lo que decís. O sea, ¿están esperando que se termine de manifestar del todo la enfermedad? Exacto. Ajá. Yo pensé que ya se había manifestado y que la tenían controlada. Entonces, ¿cómo estás? Hasta ahora tus síntomas fueron en las piernas. Tengo mucho dolor de piernas, horrible dolor de piernas. Por eso se me queman por dentro. Y mucha debilidad. Entonces el resto, nada, ahora tengo que empezar a hacer quinesiología para recuperar el paso y todo eso. Bueno, recién lo contabas ahí. Lo que sentís es eso, un ardor, te queman las piernas. Te queman por dentro, exactamente. Como que me prenderan un mechero por dentro. ¿Y eso lo seguís sintiendo? Sí. ¿Salve que se modera con medicación? Cuando te medican, ¿se te modera? Algunas funcionan, otras no. En este momento, por ejemplo, estoy muy dolorida. Ah, mirá. Por eso estoy haciendo una súper excepción, porque la verdad que... Y te agradezco. ...me duele mucho, 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 mucho. Entonces no te vamos a molestar mucho, la verdad. ¿Qué te dijeron cómo sigue esto? ¿Cuánto tiempo tenés que estar ahí? En vez de ser cinco días de inmunoglobulina, van a ser siete. O sea que estaré hasta el fin de semana internada. Y después viene la etapa de rehabilitación. Que, bueno, todavía no sé bien cómo va a ser. Pero, bueno, ya empecé también con quinesiolos y demás. Así que, bueno, estaré espléndida para el traje de baño para el verano. Qué bueno. Obviamente. Bueno, te iba a preguntar por el estado de ánimo, bueno, con esta frase. Obviamente estás mejor que hace una semana, ¿no? No, sí. Lo que pasa es que ya está claro, digamos. O sea, el problema es que al principio no se sabía bien qué era. Consultamos antes, porque todo esto se desencadenó un fin de semana, el fin de semana es difícil. Consultamos a una muy amiga, que es una excelente médica, que es la doctora Fernanda Díaz, el Flenny. Y ella, a tres mes le conté los síntomas, me dijo, esto es esto, 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 esto. Andá y hacete esto, 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 esto. Y bueno, y fue así, tal cual como ella dijo. Está bien. Y entonces, la verdad que estuvo un ojo clínico increíble. Y bueno, después acá estuve en el hospital de la banca, realmente me atienden de primer y seco. Muy bien, muy bien. Está bien. Bueno, entonces hay que esperar a que se termine de manifestar y ya ahí comenzar la recuperación plena, absoluta. ¿No van a quedar secuelas, te dijeron los médicos? No, tal cual, no. ¿Vida normal después? Vida normal, totalmente. Lo loco, yo les decía que hace una semana había hecho 12 kilómetros en bicicleta, o sea, una cosa rarísima. Y de pronto ahora estoy acá, ¿viste? Es loco, es muy loco. Tu marido te llena de mimos, ¿no? Avísanos, si no. Totalmente, totalmente. Eso es sanador. Y ir, este, nada, sí, me cuido mucho. La verdad que gracias a Dios me cuido mucho. Y va César también con el... ¿Cómo se llama tu perro? No, no, la perra no la puedo. No, no, la perra no. Ah, no, la perra no. ¿No sabe por qué pregunté? Yo pensé que la tenías pegada a la mano. No, no, no. Una cosa dije, por ahí no la dejan entrar, no la pueden pegar. No es un accesorio, Jorge. Se reía, mira, Fabiana, porque yo justamente hice un chiste diciendo que tenía que entrar a terapia intensiva con la perra. Yo nunca te vi la mano sin la perra. Lo hueco que era. De verdad, y la observo. Fabiana, no te quiero joder más, descansa, ponete bien. Bien, y nos alegra que estés mucho mejor y que haya pasado el susto. Te mando un beso enorme. Cuando ya esté bien, estaré por ahí. Dale, nos encantaría. Gracias. Beso. Beso grande. Beso grande.